Me llamo Mirta Obando, soy del sector Colonia La Radio, Comuna de Frutillar, Región de los Lagos. Tengo mi emprendimiento que es agroturismo. Las actividades que realicen las personas que llegan a ver mi emprendimiento, alimentación a las aves, darle agua a las aves, a los conejitos darle comida, al burro darle avena, agua a los terneros. Muchas actividades tenemos acá, vienen a recoger las frutas, las manzanas, ciruelas, todo lo que se encuentra. Y después ellos mismos me ayudan a colocar la mesa, después se sirven unos ricos asados de pato, de ganso. Así que yo lo invito a que vengan a conocer mi emprendimiento. Desde el 14 al 17 de febrero en la Expo Mundo Rural, que es aquí en Frutillar, al lado de la biblioteca de Frutillar. Nos vemos del 14 al 17 de febrero en la Expo Mundo Rural Frutillar. Gracias. 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 Gracias.